Mierda Mierda ¿Por qué no lo quieres? Mierda 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 Nuestro gobierno es un infierno Quieren robar a mi mamá Los quieren quitar nuestra fe Unir a su creación Esa es mi cara a mi papá Nos ha borrado su infierno 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 Nos quieren cerrar Y no lo quiero ya Nos ha borrado su infierno Nos ha borrado su infierno Nos ha borrado su infierno Es un infierno Nos ha borrado su infierno Nos ha borrado su infierno Nos ha borrado su infierno Quieren robar a mi mamá Los quieren quitar No es muerte, no es otra cosa, es lo que canta mi papá Es un infierno, es un infierno, es un infierno No se lo ve, es un infierno, no se lo ve, es un infierno No se lo ve, es un infierno Nos quieren matar, nos quieren matar, nos quieren matar A las redes, nos siguen, a las estadas, nos buscan A la hora de darlos, a los brutos, no somos brutos, no somos animales Pero, somos hombres Nos quieren matar, nos quieren matar, nos quieren matar A las redes, nos siguen, a las redes, nos siguen A la hora de darlos, no somos animales A las redes, nos siguen, a las redes, nos siguen Provexividad, es una mentira Desde el mundo, nada y salida Provexividad, es una mentira No es, que no nos ve Somos suicides, somos suicides, somos suicides Nada, sin otros números Nada, sin violencia Nada, sin riqueza Provexividad, es una mentira Solo, nada, sin riqueza Solo, nada, sin riqueza Solo, nada, sin riqueza O la mentira, solo, nada, sin riqueza Solo, nada, sin riqueza Solo, nada, sin riqueza Una paliza Hasta que fuera de los pies Ahora es tiempo que nos escuches Es un serpiente Me dices de valientes Pero veo en los ojos Y es peligroso Mentiroso Medioso 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 Pedigoso No me dopes No me dopes No me dopes No me dopes Cada vez Cada vez que me veo Lo que me provoca es tarde Una paliza Estoy cansada de que nos dices Ahora siento que nos escuches Es un serpiente Me dices que no me des Me dopes Y eres peligroso Mentiroso No me dopes No me dopes No me dopes No me dopes Pedigoso No me dopes No me dopes Mentiroso Pedigoso Pedigoso Perdida Este momento ligger Por que? Podrima One, two, three, three, four, five, five, five Estoy sentada Estoy sentada Estoy sentada Estoy sentada Estoy sentado Estoy sentada Estoy sentada Estoy sentada Espera, vor, nada Espera, ahora Levántate los pies Para conmigo, para conmigo Levántate los pies Para conmigo, para conmigo Levántate Levántate los pies Para conmigo, para conmigo Para conmigo, para conmigo Levántate los pies Levántate los pies El esfuerzo es suficiente Pero sé que eres incoherente Tu no me mandas 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 Las palabras Pero No me mandas Tu no me mandas No me mandas Tu no me mandas Y lo no me mandas No existe No existe Y te sabes, no te he quitado Pero no vas a interpretar No existe nada ni lo que no No existe nada ni lo que no No existe 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 No existe